Intendente, el cargo que necesita que alguien se haga cargo. Me voy a hacer cargo de arreglar las 72 plazas de San Miguel de Perú. No solo las 5 del 7. Porque somos un equipo. Con Daniel Scioli y José Alperovich en la Nación, y Juan Manzur como gobernador, yo no puedo poner excusas como otros, que al no ser del mismo partido, viven echando cúmulas. Si algo está mal, yo me voy a acercar. Voy a ser tu próximo intendente.